Muere el diseñador de moda dominicano Oscar de la Renta a sus 82 años de edad en la ciudad de Connecticut. El destacado diseñador nació el 22 de julio de 1932 en Santo Domingo. Era una familia prominente. Al cumplir sus 18 años se fue a Madrid a estudiar pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Oscar de la Renta lanzó su primera colección con su mismo nombre en 1965 y en 1971 logró la ciudadanía estadounidense, por lo que renunció a su ciudadanía dominicana, ya que en los Estados Unidos no se admitía en aquel tiempo la ciudadanía dual. En 1981 de la Renta trabajó durante cuatro años como diseñador de un completo uniforme, pero fue 20 años después, en el 2001, cuando Oscar debutó con su propia colección de accesorios que incluye bolsos, cinturones y zapatos. Descanso en paz. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis. Da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete.